¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra Justice, soy Fali y lo primero que decir en el vídeo es que ojalá me equivoque. Ojalá todo este vídeo sea una completa mierda, Square Enix me demuestre que estoy rotundamente equivocado, pero hasta entonces me mantendré en la opinión que ahora os voy a comentar. El otro día estaba viendo las noticias, bueno, hace ya unos pocos días porque esta noticia es antigua y me topo con esto que estáis viendo por aquí, ¿no? Final Fantasy XVI no solo es un serio candidato a GOTY, es el juego con el que he presenciado un auténtico salto de generación. Aquí nos comentan la noticia que esta gente de Square Enix ha fichado a Ryota Suzuki, responsable del combate de Dragon's Dorma, juegazo por cierto, y del DMK5. Es decir, que estamos cogiendo, por así decirlo, alguien que se dedica a hacer sistemas de combate muy interesantes, el Dragon's Dorma tampoco es para tirar cohetes, para mí la única gran gracia es que te puedes subir a los monstruos, pero ya eres tú. Y DMK5, por supuesto, es un hack and slash que lo importante es el combate. Pero ahora pienso yo, yo leo esta noticia y digo, ah, pues muy bien, pero a ver, ¿no es un RPG o qué? O sea, ya se me ha ido la cabeza, ya estamos a tope, a tope con un juego de acción en tiempo real, porque un RPG, pero que te vuelvo a decir lo mismo, que en un RPG tampoco lo más importante es el combate, ni por asomo. O sea, el combate no tiene que ser espectacular, ni mirar DMK5. Tiene que ser asequible, rápido, dinámico, pero hay otras cosas que no tenemos que dejar sin cuidar, ¿eh? Yo me voy a remitir simplemente pues a los hechos un poquito. Vamos a decir que el mayor ARPG por excelencia podría ser Diablo, ¿no? La saga Diablo. Que hay gente, por ejemplo, que critica mucho el 3, pero bueno, si al final del día pues tiene un combate más o menos decente y tiene una trama que, sinceramente, está muy interesante. Entonces, no creo que sea necesario quitar una cosa o otra. Y la gente dirá, oye, Fanny, ¿por qué das por sentado que la trabas es una mierda? Hombre, pues me remito a los hechos, me remito a varios juegos para atrás. Vamos a decir la verdad. Final Fantasy no es lo que era. Y si yo cojo la noticia y cojo simplemente las cosas que me dicen la gente, yo no puedo decir que un RPG va a ser godis simplemente por el combate. El combate en un RPG tiene que ser muy importante, porque al fin y al cabo es una cosa que vas a repetir una y otra y otra y otra y otra. Así que por eso mismo mínimo tiene que ser, bueno mínimo no, tiene que ser fácil, asequible, que se entienda bien, dinámico, para que no te aburras, porque si no es un puto coñazo tienes que estar luchando, luchando, luchando eternamente contra bichos para farmear o para hacer lo que sea. Ahora bien, hay un gran abismo entre que el juego tenga un combate decente para que sea llevadero, a que el juego sea un combate adornado con parafernalia. Porque al fin y al cabo yo creo que eso es lo que se resumen los anteriores de Final Fantasy, literal. O sea, eso es un combate con cinemáticas y entre medios pues tenemos, pues que te digo yo, alguna que otra trama. Sé que muchos me diréis, eh Fali, pero es que ya no es parte del proyecto. Pues sí, de acuerdo, me parece muy bien y lógico. De hecho, lo apoyo. Que ya sabéis, bueno, no sé si muchos lo conocéis, pero sabéis mi opinión, pero yo no soporto una Mura. Nunca me ha parecido bueno los proyectos liderando desde Kingdom Hearts 2, me parece que es una basura del juego y ya todo para adelante, ¿no? Me parece que es un genio, quizás, como haciendo su trabajo diseñando personajes, pero llevando para adelante juegos me parece que está un poco más que perdido. Pero ahora bien, si yo lo único que cojo de un RPG y lo único que me dices es que él tiene un combate espectacular y ya me estáis diciendo que va a ser un go-te, aquí me falla algo. Porque o yo no me he enterado o qué, o sea, o la gente que hace ese tipo de noticias no ha jugado muchos RPGs o son demasiado fans de Final Fantasy o no, digo qué. Porque de verdad, hay, de hecho, para mí un RPG, no voy a poner aquí la sobrada de que lo más importante es el argumento tal, porque eso tampoco es así, porque tenemos grandes ejemplos como Dark Souls y demás. Dark Souls, un juego que no tiene el combate más exquisito, aún así basándose en una experiencia de combate. La verdad sea dicha. Dark Souls no necesita que venga el tío que hace los combates en el Game of Thrones a hacerte el combate, pues no le hace falta en absoluto. Ni para contarte una buena historia, ni para hacerte un juego de reído, ni para hacer un combate satisfactorio, que eso es lo importante. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Pues como digo, para mí se avecina otra tormenta con Final Fantasy XVI, no tengo ningún tipo de ilusión por ello. Cuando vi que la gente se anunció en Twitter, ah, Final Fantasy XVI, no, lo siento. Para mí es otro más, ya perdí hace muchos años el gustillo, el hype por esta franquicia, no me despierta nada, ni siquiera algún tipo de curiosidad, si lo juego bien y si no lo juego por nada. Por supuesto, sí, a poco a poco que se vaya acercando la salida, 22 de julio importante. Y vemos que, bueno, pues nos cuenta que es mucho mejor, se ponen ya más cosas, vemos ya, tenemos ya una amplia visión de lo que es el juego. En los primeros días consigo ver cómo es el juego, a la gente le atrae, veo las críticas, no solo de la prensa o tal, ni tampoco de la metacritic. Pero ya sabéis un poquito, me informo un poquito del juego y si veo que me gusta, pues entonces en ese momento me ilusionaré y lo compraré o no lo compraré. Pero ahora mismo me parece otra bola de humo, igual que se montó con Final Fantasy XV, no sé si recordáis aquel que fue el E3, no me recuerdo muy bien. Aquí nos montaron una historia, nos montaron un combate contra unos jefes que eran unas invocaciones, que se quedó pillado por cierto, pero bueno, eso es lo de menos. Y la gente decía, ah, qué guapo el combate. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿os imagináis que en Final Fantasy VII, bueno, no sé, pues te atraían con combates? No, la hacían con cinemáticas, por ejemplo, porque es verdad que en un trailer no te van a enseñar tramas, ni argumentos, ni diálogos, pero se nos hacen unas cinematiquitas, unas mecánicas de juego, que parece que en el último trailer ya nos enseñan diálogos y demás, y oye, pues está bien, el juego gráficamente no está nada mal, ahora se pega en el vacilé de que es gracias a PS5, bueno, es gracias a la tecnología, pero bueno, de acuerdo, porque lo que hace una PS5 o una Xbox, lo hace un PC. Pero bueno, a lo mejor la soy yo, pero bueno. Tonterías, yo creo que estamos llegando a un punto donde Square Enix nos quiere vender, sí o sí, de la forma que sea, un ARPG al estilo de ellos, que es básicamente un Day of My Cry, con ciertos toques reminiscentes de lo que era Final Fantasy, pero sin más, de hecho, me remito un poquito a la experiencia ocurrida. Hace poco salió el juego este, ¿no? El Final Fantasy Origin, que quería ser un gasobro, que sea carajo, que cojones, y al final se ha perdido en el olvido. Es que yo, el otro día hablando con mi colega, no sabíamos ni qué había salido ya, ni lo sabíamos. Así que imaginaos la repercusión que ha tenido ese juego en su lanzamiento y todo lo que acompaña. Final Fantasy XVI no ocurrió lo mismo porque al final es un juego principal de la franquicia, y quiere que no, pues hay marketing detrás, hay gente que todavía se ilusiona, y me parece estupendo, pero este que está aquí, nada, nada, porque además he jugado recientemente a juegos que me parecen que son muy buenos, o incluso he rejugado a juegos que me parecen auténticas obras de arte, y no me voy a ir a quinta puñeta a la época de Play 1 Super Nintendo, no, no, tampoco tanto, pero un poco más para adelante, y son auténticos juegazos que, que digo, sin tener un sistema de combate especialmente bueno, lo demás del juego lo hace brillante, que si música, que si diálogos, que si narrativas, que si ese mundo puede explorar, porque es muy importante también en estos juegos que me hagas una trama, me hagas un momento, me hagas unos diálogos, pero también ese mundo sea rico y sea entretenido. Así que, gente, esto es lo que quería compartir con nosotros, un poquito mi opinión sobre esto, a mí no me convencen los juegos que sean, que te vendan por un sistema de combate, creo que está bien, está bien, sinceramente, pero que Final Fantasy ya había dado con fórmulas de un combate fresco y novedoso, me remito al 13, me encanta el combate por turnos del 13, e incluso, bueno, alguna que otra así como la del 12. Ya el 15 considero que es un combate por, es un combate, es un King of Hell con skin, y parece que este Final Fantasy va a ser otro King of Hell con skin, esperemos que no, y como he dicho al principio del vídeo, espero equivocarme, espero que este vídeo no tenga ningún tipo de volidez, espero que Square Enix por fin redazca sus cenizas como buen Fénix y me dé un tortazo en la cara, y me diga que te den, pero de momento, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esto es mi opinión, no tengo ningún tipo de ilusión por este juego, pero ojo, eso no quiere decir que vosotros no me comentéis un poquito lo que pensáis y lo que esperéis este juego, yo he perdido mi ilusión, pero me gustaría escuchar en los comentarios qué pensáis sobre Final Fantasy 16, si os ha despertado un poquito el gusonillo, simplemente lo pasáis de largo, y ese tipo de cosas así, interesantes, que como digo, podéis comentar, podéis decir, comentad todo lo que queráis, todos los que queráis, podéis estar en mi contra y decirme, no tiene razón, perfecto, me encanta que la gente me comente cosas, eso sí, con respeto, aquí se escucha a todo el mundo y podemos debatir tranquilamente sin ningún tipo de problema, así que ya gente, espero que os haya gustado, un buen me gusta, os dais, suscribíos si es que aún no lo habéis hecho ya, para más vídeos sobre RPGs aquí comentando cosas y haciendo reviews y demás, y nada, como digo, en los comentarios todo lo que queráis decir, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra!